Música Amarraron a mis hijos Me pegaron un balazo en el estomago Se amenazaron sin llevar a mi hija Me encañonaron Me han robado tres veces ni un hijo ¡No hay derecho! ¡Hay que descender! ¡Estamos feos en la calle! ¿Está de acuerdo con el castigo que se le da a los delincuentes? No ¿No? ¿Por qué? Porque sale muy rápido ¿Cree que la pena no da costa? No No, por saber, más castigo ¿Más castigo? Sí, más tiempo Más fuerte 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 Porque ellos llegan a Santa Roja Van a decir Ya lo hice Prácticamente se van para la casa Y el otro día vamos a ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué rompió la voz? No No ¿Y la de la... No? No ¿De la ONU? ¿Por qué no estás de acuerdo? No, porque me mataron a mi pueblo 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 Lo que pasa es que... Las leyes que hay ahora La persona que roba una gallina Se tiene más tiempo en la casa Que se matan ¿Alguna vez ha sido víctima de algún asalto? Sí ¿Cuántas veces? Cuatro Cuatro Ok ¿Qué? Sí Una vez Una vez Una vez Una vez A mi juicio El problema de la delincuente es que los muchachos no tienen ocupación, entonces no tienen educación tampoco Y... Es la cultura Es la cultura Que no se ha dictado una ley de delincuente y menor de edad, como están diciendo ahora Que salgan bien, o sea, tienen que involucrar la puerta chica y girar a todos ¿Dónde está la educación? ¿A la educación? Y por qué es... porque es una educación que empieza por los padres, por la de ustedes, tienen los valores, las familias también, es lo más importante En su casa, ¿qué tipo de seguridad tiene como reja, la alma? Hay reja, perro... Sí... Está rejando las pestañas ¡Ah, ya! Sí... ¿Y qué es usted, usted, o qué haría personalmente para aceptar esto? ¡Oye, está muy difícil! ¡Oye! Imagínate tú, que... ¿Qué lo que me han hecho y no pueden solucionarlo? Yo creo que nunca se va a solucionar esto, como nunca se va a solucionar la pobreza Porque siempre hay algunos que suben y después vuelven los trabajadores y vuelven los hijos que están malos, vuelven los otros, total... Nunca han terminado eso Aunque digan los políticos que han terminado imposible ¡Mejores cárceles! ¡Mejora educación! ¡Mejor educación! ¡Mejor educación! ¡Mejor educación! ¡Y eso ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chau! Con cadenas perpetuas y matanzas Y matanzas Eh... Suena más dura, pero además enseñar Educación No, ya A lo mejor sería muy escrita Pero, como lo hacen, si me equivoco en el Medio Oriente Que por cada delito que yo hace, ¿tú le costan el delito? Sí, le costan un dedo Ah, una cosa así yo diría aquí Ok ¿Qué diría yo para mi mundo? ¿Los mataría todos? En los mismos con los países Las dirías, tú lo lo arrastro maldito Como... Como... Dale unos veinte, treinta años de casa Los que llamamos condor así de... Casazos Ya Muertes Dale unos cuarenta años Que ya tenemos Claro que ya Yo a todos los ladrones y a los violadores los mataría a todos De una ley ¿Sí? Claro Ya no, a los violadores y todo su cadena perfecta Nada de cuarenta años, si los desgraciados tienen quince y seis años, salen jóvenes Salen con más ganas ¡Ah! ¿Qué es, bro? ¿Qué es, bro? ¿Qué es, bro? Gracias por ver el video.